Nada hermosas, he estado buscando una locación diferente porque pienso innovar en mi canal de YouTube Y nada, hablarles de diferentes temas, ¿no? Hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal nuevamente Para los que me están viendo por primera vez, mi nombre es Alba y mi canal se llama igual Alba Cobey El día de hoy estoy por el malecón Bertoloto, muy cerca a mi casa, ¿no? Es un día sábado, es una tarde, aún no he almorzado porque dije, voy a aprovechar que todo el mundo está almorzando Para poderles grabar un video Un tema que lo viví, lo experimenté hace unos meses atrás, sin más decirlo para ser exactos, un 31 de julio La razón por la cual hago este video es porque cuando a mí me pasó tal situación No tenía muchas referencias en YouTube, no había muchas experiencias personales acerca de él Bueno, hermosas y hermosos Para ser más exactos, yo estuve con fractura de la mano derecha el 31 de julio del 2021 Les cuento mi experiencia personal, cómo yo viví este proceso y cómo aún actualmente lo sigo viviendo Tuve un accidente, fue un sábado en la noche, en la mano derecha, en el quinto hueso metacarpiano O sea, en esta parte de acá Si pueden fijarse bien, aún no puedo extender completamente el dedo A mí me enyesaron toda esta parte de acá, me enyesaron así, así, hasta aquí Estuve enyesada agosto, estuve enyesada todo el mes de agosto Y finales de agosto me sacaron el yeso ¿Qué fue lo que me pasó? Tuve una fractura, como me dice el traumatólogo, un fracturón Y me tuvieron que sí o sí enyesar Estar enyesada, hermosas, para los que me están viendo este video Y no saben qué es estar enyesada Cómo me hubiese gustado que haya existido un video Como que para que más o menos te antepongan, te anticipen de cómo es estar con un yeso Para empezar, soy de las personas que les gusta hacer todo sola Desde muy chiquita yo me he acostumbrado a hacer todas, todas, todas mis cosas solas Y estar con un yeso es muy, muy frustrante Si bien es cierto, tienes que sí o sí enyesarte Porque si no, no hay manera de que suelde tu hueso Entonces, yo soy zurda Y yo todas las cosas las hacía con la mano izquierda Pero a mí me enyesaron la derecha Entonces, para mí fue muy difícil Porque también hacía muchas cosas con la derecha Cuando yo era pequeña, mi mamá me hacía escribir con la derecha Pero no se daba cuenta que yo era zurda Entonces, mi mamá prácticamente sin querer, queriéndome, enseñó a hacer las cosas con las dos manos a la vez Dejé de entrenar agosto, septiembre, octubre y noviembre Para empezar, dejé de entrenar cuatro meses Me sentí llena de frustración Lo único que podía hacer es comer No podía partir mi carne No podía bañarme sola No podía ir al baño sola No podía cambiarme sola Es tan frustrante y tan complicado Que tienes que siempre tener a alguien a tu lado Que sea prácticamente tu mano derecha En esos momentos yo tuve la suerte de tener a una persona que me ayudaba Todos esos temas De la comida De partir la carne De ponerme un pantalón De ponerme un brasier De peinarme De bañarme Y no solo eso Porque cuando a ti te retiran el yeso Tú tienes que recibir una terapia física y rehabilitación Para extender mi dedo Porque no lo puedo extender del todo Como se pueden dar cuenta Aún están un poco los tendones medios complicados El proceso de rehabilitación y recuperación es lento No es de la noche a la mañana Pero ya puedo hacer mis cosas Ya puedo cocinar Ya puedo hacer mis compras Ya me puedo bañar Ya puedo En realidad prácticamente No estoy al 100 Pero estoy en un 80 Hasta el día de hoy, hermosas Lo que yo hago es masajearme Estirar mi dedo Estirar Hacer puño Los primeros días Después que me retiraron el yeso Me mandaron a remojar mi mano En agua con llantén En agua con sal Y hacer varios tipos de ejercicios Una toalla extendida Y tratar de arrugarla Una pelotita de esas relajantes Y tratar de apretarla También unos banchitos de colgar ropa Tenía que hacer así Agarrar y apretarlo Agarrar y apretarlo Solo les pido, hermosas, que se cuiden Que se cuiden Que se cuiden Yo todavía del todo No puedo extender mi mano ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que yo siento? Yo tengo el tendón de mi mano atrofiado Por haber estado bastante tiempo Inhabilitada Inmovilizada El tendón de mi mano se ha atrofiado ¿Qué quiere decir? Que se ha quedado Paralizado Entonces, el tendón de mi dedo Por ejemplo Este no es el que ha sufrido la fractura Pero es el que ha salido Dañado por el yeso El yeso ha hecho Que el tendón de este dedo anular Se quede atrofiado O sea, no lo puedo extender del todo Si no es con masaje, sí Entonces El yeso No solamente por un lado Te ayuda a inmovilizar El hueso que se ha fracturado Sino que Por el otro lado negativo Te atrofia los tendones Entonces Sí o sí Cuando tú tienes una fractura Tienes que llevar una especie De terapia y rehabilitación Yo pensé que no iba a ser tan grave Pero Del tan solo hecho De que te comiencen A hacer los masajes Lloras Te duele La verdad que Chicas y chicos Yo he sufrido Tanto, tanto, tanto Que encima a mí Se me retrasó Un mes la regla De tanto estrés De tanto lloriqueo De tanto dolor Para que mi mano Poco a poco Vaya recuperando Me costó Lágrimas y sudor No, con este video Yo no les quiero asustar Con este video Quiero que más o menos Tengan una idea Que estar con yeso Es muy frustrante Pero sí o sí Te tienes que enyesar Para que pueda pegar el hueso Y después Cuando te saquen el yeso Sí o sí Y automáticamente Lleva terapias De física y rehabilitación Así te duela Así llores Así sientas Que es como un parto Tienes que hacerlo Para que poco a poco Vuelvas a estar A un 100% Según mi experiencia Personal Me costó mucho Todo esto Nunca en mi vida Había estado en yesada Nunca en mi vida Me habían hecho Una terapia de física Y rehabilitación Nunca había sufrido Tanto, tanto, tanto Y estás viendo este video Tienes que tener Mucha paciencia Demasiada paciencia Dios quiera Que estés al lado De una persona Que de corazón Te ayude Tienes que Entrar en Conciencia De que no vas a poder Hacer deporte Que vas a tener Que depender Físicamente De otra persona Que te ayude Todo es un proceso Yo hubiese querido Mucho Saber que es Estar en yesada Antes de que me yesen Pero ni siquiera Me imaginé Que iba a ser Todo esto Es un proceso Doloroso Es frustrante Pero como en esta vida Todo pasa Como me decía Mi fisioterapeuta Todo en esta vida duele Nada es fácil Por algo se llama vida Y el consejo Que yo les quiero dar Es que tengan Mucho, mucho Cuidado Con los accidentes Domésticos Tengan mucho cuidado Con las personas Que ustedes se rodean Solamente yo les digo Que quieranse mucho Amense mucho Primero son ustedes Segundo son ustedes Y tercero son ustedes Si ustedes no se quieren No se aman No se valoran El resto Va a ser totalmente Un desastre Entonces hermosas Lo que yo Les quiero decir Es que Cuéntenme Sus experiencias Cuéntenme Si tuvieron una fractura En la mano En la pierna Yo les voy a recomendar Yo recibí Verdad Una terapia física En el peruano japonés Estuve un mes Me hicieron Magnetoterapia Que es meter la mano En un tubo Para desinflamar Me hicieron También Electrodos Que es Unos cuadraditos Con una maquinita Que te va haciendo Pulsaciones Y me hicieron El masaje manual Que era lo que más Me dolía Tres veces A la semana Acudí al peruano japonés Para la terapia De rehabilitación Y También Cera caliente Hacían que meta Mi mano Dentro de Una bandeja Con cera caliente Que lo saque Lo meta Lo saque Lo meta Siete veces Y de ahí Me lo envolvían Con un tipo Toalla También para Desinflamar Y todo Quería contarles Mi experiencia Personal Acerca de lo que es Estar con una fractura El proceso Sus resultados Y el largo camino Por el cual Uno debe De tener paciencia Nada hermosa Si te gustó este video Si te ayudó en algo Dale una manito arriba Que eso a las youtubers Nos ayuda mucho No olvides Suscribirte En mi canal Y activar la campanita Para un próximo video Y también Tengo mis redes sociales De Instagram Y de Facebook Como Alba Con B Grande O B de Burro Coello Rivas Entonces Hermosas Y hermosos Los dejo aquí Gracias por estar Una vez más En mi canal De Youtube Los quiero mucho Y que tengan Un bonito día Bye Bye Y ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, o sea, sin más preámbulos y sin extenderme más del tema, sin que venga gente a valorarme mi video, les voy a contar. Espérense que vienen ahí unos chicos, pero no quiero que me valoren mis videos.